No tengo Twitter aquí, mándenme en el link yo veo por qué quemaron a Chanti en Twitter Mándenme en el link, mándenme en el link O sea que a Chanti en el 2024 lo agarro con unas buenas quemadoides Mándenlo, para que nos ríamos un rato Alguno tiene el long Gracias G-Ton Ahora sí Pero eso sé cuánto fue, ok Sí, sí, o sea, eso lo subió el 2 de enero Ajá Pero por qué lo están quemando ahorita ¿Por qué estarán quemando al socio? No, eso es de ahorita Lo de este mensaje sí es viejo Ya lo estoy llamando, pero ese marica El verdadero chiste es que es tan machito que se las tira Y tan mal que habla de las tran y es pasiva Qué putas, parce ¿Qué está pasando, güeyón? Pero es que yo no entiendo, marica No entiendo Y todos los pantallazos del machito Qué rico estar Qué rico Qué rico con estar con una trans Pero ¿tienes más fotos? No, hasta que no manden un video de todo Yo no creo O sea, abriendo el mensaje Uy, ¿dónde esto sea real, Chanti? Uy, Chanti ¿Cómo no va a salir travieso? ¿Cómo no va a salir fan de Travis Scott? Pero es que vale verga si el mensaje es viejo o nuevo Gonorrea ¿Sí me entiende? La cosa es que yo creo que esto tiene que ser un edito o algo Yo no creo que eso sea verdad Yo que conozco a Chanti hace rato Yo nunca le vi esas mañas de ganas de chimbo Mano, ¿esas trans qué? Entonces, según ella Que un hombre que se meta con un trans es algo normal Motivo de burla Una por papi Ese es el problema, güeyón Papi, usted ve que las trans siempre quieren O sea, normalizar Voy a decirlo así Me vale verga Que un hombre esté con una de ellas Porque ella dice que eso no le quita la hombría al hombre Pero ya después usted ve que cuando hay una tiradera Empiezan todos los pantallazos con el machito Y cosas así Es como que, entonces, ¿quién la entiende, pues? ¿Eh? Nadie las entiende Uy, pa, pero heavy que el 2024 Empiece con un Chanti y así todo quemado Es que los trans están mal de la cabeza Su hijueputas machos, eh Y no, par, pero tampoco hasta allá, pues Uy, qué gonorrea, marica Yo por eso siempre les digo Y siempre les voy a decir Yo nunca hablo en Instagram con nadie Pa, usted habla en Instagram con alguien, güeyón Y eso es Papi, ya las redes sociales Ya se volvieron tan podrías Pa que usted puede Usted mismo le puede delatar O sea, ay, pa Las redes sociales, Dios mío Marica, hablar con una mujer por Instagram Ya está miedo, cucho A pavor Pa, usted lo queman, güeyón Usted Hasta con amigos No, par, ¿sabes qué? Ya yo les voy a decir algo Resérvense mucho las cosas O sea, usted que sabe Que a Chanti sí le gusta un poquito la poronguita Y que Chanti hubiera querido tener poronguita Un poquito así privadito ¿Sí me entiende? O sea, uno no sabe Que el pronto el marica quería poronga Y lo quería tener privado Y bueno, vea Lo funaron ahí No Voy llegando Qué pena interrumpir el tema Cuando estés reaccionando a canciones Podría escucharte una de Cancerbero Se llama La Vida Como película de ciencia infección Uy, pero este marica ¿Por qué llega así de raro Pa, así ven? He dado caso que fuese verdad ¿Qué opinarías de Chanti? ¿De que le guste las trans y eso? Parce, yo creo que Normal Realmente a mí no me interesaría, marica Pues Son cosas del huevón Yo por lo menos sé que Chanti Le gusta a las viejas Y el marica pues Siempre le gusta a las chochas ¿Sí me entiende? Pero si el huevón De la nada Quiere una poronguita Pues papi Eso a mí no me va a afectar En un culo, huevón La verdad Yo soy muy sincero Yo cuando chimbeo cosas O cuando digo algo de los gays Es cuando tengo una relación conmigo ¿Sí me entiende? Porque es que es el problema Que tienen los gays Que papi El gay quiere ser gay Y que todo el mundo quiera con ellos Y no Papi Si el gay es gay Y no tiene nada que ver conmigo Normal Yo tengo una cantidad de amigos gays Pero si ese amigo gay Quiere meterse conmigo Ya es otra cosa diferente Entonces si yo tengo un amigo gay Pa Que le gusta los gays Que marica le gusta la poronga Excelente Normal totalmente brother Eso a mí no me afecta En un culo No me afecta En absolutamente nada Yo puedo seguir mi vida normal Y que él siga ahí con la poronguita A ver Ya acabo de tuitear Papi monte algo de verdad Entienda Vea ese culito Se hizo para cagar No para que se meta pepinos Ni maricadas por el culo Aprenda a ser serio Ay Parse Papi ya por ejemplo Yo llego a poner ese tweet Y parse Yo salgo a Santelli Antioquia Conorrea Como titular de primero A ver Cuando usted dice No es que uno sea polémico Es que la polémica va a uno A Chanti pone eso Huevón Y puede vivir la vida tranquilo Como y nada Pero es que no me No A ver Es que no me sale eso Huevón Porque no tengo Como no tengo El twitter aquí Vamos a ver Que ha puesto Chanti ha puesto algo En Instagram ¿Cómo se llama La vieja Que se está tirando Con él? Hijo de puta Chismazro Bro Lo metimos Con el propio chisme A ver A Yo creo que De pronto Hasta por esto Se desató todo Es año nuevo De parte de la ricarda Ofi Este año El trate está tan fuerte Como mi tacón Y como mi Yo creo que eso No es eso ¿Qué haría yo Sin ti mi amor? Qué rico estás Papi Para la buena mujer Parte por eso Pero bueno ¿Cuál es la Cuál es el Es que papi Me da una pereza Hablar de eso Porque es que Después lo llevo A hablar yo Y ay Pana ¿Quién se aguanta A esa gente Pegándose de eso? No, no, no Mejor ni tocar Ese tema Lo que quiere Es que uno Sí, sí Mejor otra cosa Y el caso es que Bueno En resumidas cuentas Si usted Está pensando En escribir A alguien en Instagram Procure que La persona que usted Le va a escribir Sea una persona Que tenga códigos Porque si no tiene Códigos Lo va Lo va a quemar Y parce Vea O sea Es normal Yo no lo digo Quemar ni nada Porque es que A ver Lo que pasa con Es que la gente En redes sociales Es hipócrita Parce Entonces por ejemplo Cuando yo estaba soltero Yo era de los que Le escribía a las viejas Yo hablaba con una vieja Y la vieja a ti Me escribía Y yo sí le decía Mi amor Que me va a mandar Una fotito Pues de cocoy Uno le tira la data Lo que uno no quiere Es que la vieja Coja y lo publique Porque lo van a quemar A uno Pero si usted pone a pensar Todo el mundo En algún momento Lo llegó a hacer O todo el mundo Lo hace Todo el mundo También alguna vez Ha pedido una fotito Entonces que pereza Hueón Uno aguanta Es una cantidad De gente hipócrita Que va a decir Ay que tonto Papi Eso normal Eso es normal Sino que que pereza Hueón Que lo quemen a uno Por ahí en redes No No